Top 6 presenta Kim Kardashian la acusan de operarse la nariz Es realmente impresionante el cambio que ha dado Kim Kardashian a lo largo de los años. Lo que sí está verdaderamente claro es que no todo es natural. Ella siempre ha tenido un poco de ayuda externa y manos mágicas de los expertos. Su nariz es el punto inicial, es evidente que con una rinoplastía ella modificó las facciones faciales de su rostro. Esta cirugía consiste en cambiar el tamaño, forma o proporción de la nariz y es muy común entre las celebridades. La propia Kim siempre lo ha negado, pero uno de los más notables cambios en su cuerpo es el aumento de glúteos. Este atributo es una de las características que más llama la atención de la hermana mayor de Kylie Jenner. Las redes sociales colapsan cada vez que la Kim Kardashian se muestra de espaldas. Las evidencias demuestran que ella pasó por el bisturí para realzar su trasero. En sus fotos de juventud este atributo no resaltaba tanto. Ella asegura que su retaguardia de infarto es producto de sesiones maratónicas de ejercicios y sentadillas, algo difícil de creer. No es solo su llamativo trasero, sino también un busto prominente. Acorde con su espectacular figura, dirán un cuerpo hecho. Sí, pero espectacular. Allegados a la propia Kim aseguran que la primera operación se la hizo a los 18 años y a lo largo de los últimos años se ha hecho cerca de 5 retoques. La mayoría después de dejar de amamantar a sus hijos. Los retoques corporales no son lo único que hacen ver diferente a Kim, ya que hay ciertos tratamientos estéticos que han ayudado a Kim a mejorar su apariencia física. Esta celebridad se coloca con frecuencia plasma en el rostro, que es rico en plaquetas, y consiste en la aplicación intradérmica de factores de crecimiento contenidos en las plaquetas. Estas plaquetas se obtienen de la centrifugación de una muestra de sangre del propio paciente. Pero ahora, nuevamente, se dice que Kim Kardashian se sometió a una nueva cirugía plástica. Esto es lo que piensan algunos usuarios en las redes sociales, luego de que la socialite publicara algunas fotografías en su cuenta de Instagram. En las instantáneas se le ve una nariz mucho más delgada y refinada. Algunos fanáticos dejaron comentarios para preguntarle si se había hecho algo, pues su cara lucía muy diferente. No es la primera vez que la acusan de algo así, pero Kim se ha defendido y ha dicho que todo es un truco de maquillaje. Aunque hay algunas fotos donde la nariz se le ve normal y en otras realmente luce demasiado respingada. La empresaria no ha dado declaración al respecto. No sabemos si se operó en secreto o realmente su maquillaje hace maravillas en su cara. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en realidad se haya operado nuevamente la nariz Kim Kardashian? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.